Hola, buen día. En este ejercicio tenemos algo similar al ejercicio 29A, pero nos dan de la transformación T1 que va de R3 en R3, los transformados de una base. Esto es muy frecuente que la base sea 001, 011 y 111. No es una base canónica, pero estamos cerca de la base canónica. Este ejercicio lo voy a resolver utilizando las expresiones matriciales. Van a ver que es más ágil y hasta hay menos posibilidad de equivocarse usando matrices que componiendo una transformación dentro de otra. Así que yo lo primero que voy a hacer es buscar la expresión de esto a partir de la matriz. Yo tengo el transformado de T1 de 001. Esto lo hemos hecho en otros ejercicios, que es 0-11. Necesito el transformado de otro que forme la base canónica, por ejemplo, de 010. Y viendo estos dos, yo puedo decir que 011 menos 001, esto es igual a 010. Si resto estos dos, obtengo este. Quiere decir que el transformado de este de 010 es, según la transformación 1, es el transformado de 011 menos el transformado de 001. Estos son conocidos. Están allá. El transformado de 011 es 101 menos este otro es 0-1. ¿Cuánto me da? 110. Ya tengo el transformado del segundo canónico. Me falta el del primero. Y el del primero lo puedo obtener el 1-0-0. O sea, el 1-0-0 lo voy a obtener como 111 menos 011. El transformado de este, que es lo que me interesa, es el transformado de 111. Estoy hablando de la transformación 1, ¿eh? De esta. menos el transformado de 011, que ya lo conozco de acá. O sea, que esto sale bien directo. Este transformado de 110 menos... hay algo raro acá. Acá hay algo raro porque este coincide con este. Me estaría dando 0. Y ahí en algún lado me equivoqué. ¿Sí? Esperen que existe. A ver. 011 menos esto es este. Este. Este es 1. El transformado de este es 110 y el transformado de este otro es 101. Ah, no. 101. No me había equivocado. Y esto me da... Y esto me da... 0, 1, menos 1. Ahí está bien. Si yo pongo estos tres en columna, el transformado de 100, el transformado de 010 y el transformado de 001, tengo la matriz de la transformado de 010. ¿Qué es? 0, 1, menos 1. 1, 1, 0. 1, 1, 0. Y el de este otro, 0, menos 1. Ya tengo parte resuelta. déjenme confirmar si esto está bien si, muy bien, esto está correcto ahora voy a empezar, acá me piden núcleo e imagen de T1, T2, S y T bueno, vamos a empezar por el núcleo de esta el núcleo de esta es vamos a ver núcleo de T1 voy a poner esta matriz 0, 1, menos 1 1, 1, 0 0, menos 1, 1 multiplicado por X1, X2, X3 y esto debe estar igualado a 0, 0, 0 son los elementos X1, X2, X3 vectores de R3 cuyo transformado me da 0 haciendo las ecuaciones o directamente si, vamos a hacer las ecuaciones me quedaría aquí esta fila por esta columna 0, X1, más 1, X2, más 1, X3 es igual a 0 perdón, 0, X3 después, esta fila por esta columna 1, X1, más 1, X2, menos X3 es igual a 0 y esta por esta, menos 1, X1, más 0, X2, menos X3, más X3 es igual a 0 este es mi sistema si yo lo resuelvo, veo que X2 es igual a 0 alguien podría decir ¿puedo triangular esto? no es necesario triangularlo si yo miro esta ecuación tiene dos ceros acá esta tiene un 0 acá y ya de ahí lo puedo despejar ¿qué es lo que estoy haciendo acá? yo digo, X2 vale 0 si X2 vale 0 me queda que X1 menos X3 es igual a 0 o sea que X1 es igual a X3 y si miro acá tengo una ecuación equivalente a esta porque 0 por X2 me queda que menos X1 más X3 es igual a 0 o sea, la misma ecuación que esta quiere decir que el núcleo está generado sí, vamos a hacerlo así generado perdón un genérico del núcleo X1, X2, X3 sería 0 en X2 en X1 dejo X1 0 y en X3 pongo X1 meto esta ecuación acá esto lo hemos hecho muchas veces ya y X2 es 0 me queda X1 por 1, 0, 1 o sea que el núcleo de T1 está ahora sí generado por 1, 0, 1 ¿si? este procedimiento es algo muy, muy básico que tienen que manejar sin duda sin problemas si no ahora se nos va a mezclar todo bueno nos piden núcleo e imagen vamos a hacerlo solamente con T1 para no hacerlo largo la imagen de T1 la imagen de T1 estaría generada por los vectores columnas estos, ¿si? 0, 1, menos 1 necesariamente como la dimensión del núcleo es 1 la dimensión de la imagen me tiene que dar 2 porque esto va de R3 a R3 y la suma de esas dos dimensiones me tiene que dar la dimensión del conjunto de partida así que uno de estos vectores, columnas tiene que ser combinación lineal de los otros ¿si? vamos a ver los voy a poner los voy a poner en fila esto lo se escribe en fila 1, 1, 0 0, menos 1, 1 no hace falta tanto lío y va a triangular si yo miro este y este son lo mismo cambiado de signo estoy haciendo cosas raras entonces este lo elimino y digo que la imagen de T1 está generada estaría generada por los tres pero si yo quiero la base digo que la base es 0, 1, menos 1 y 1, 1, 0 esto es una base la dimensión de la imagen de T1 es 2 se cumple el teorema de la dimensión ¿está? bueno yo ya tengo esta matriz la matriz de T2 la voy a sacar de acá mismo y ahora vamos a empezar a hacer esto primero S y después T ¿si? no hago con T2 la imagen de T2 y el núcleo de T2 porque es más de lo mismo vamos a buscar las imágenes a partir de la expresión matricial fíjense ahora vamos a hacer S es T1 compuesto en T2 o sea T2 de T1 la primera que yo tengo que calcular es T1 esta y yo voy a decir a ver la primera transformación es T1 sobre eso la aplico T2 voy a salir de X1 X2 X3 llego a Y1 Y2 Y3 y después aplicado a T2 voy a llegar a Z1 Z2 Z3 bueno ¿cómo hago el primer paso? esta y tomo X1 X2 Y2 X3 y lo pre-multiplico por la matriz de T1 la matriz de la transformación 1 eso me da Y1 Y2 Y3 para hacer el segundo paso voy a utilizar esta expresión y voy a pre-multiplicar ambos miembros por la matriz de T2 esto va a ser igual a la matriz de T2 por Y1 Y2 Y2 Y3 y esto es igual a Z1 Z2 Z3 quiere decir que esto que tengo acá es la matriz de la composición esta la matriz de S la matriz de S es igual la matriz de T2 a ella no la había calculado ajá bueno la necesito así que voy a tener que calcularla voy a borrar esta parte y usando la expresión analítica que me lo dan ya resuelto eso voy a calcular la matriz de T2 es T2 de 1 0 0 T2 de 0 1 0 1 0 0 y T2 de 0 0 1 T2 de 1 0 0 o sea 1 acá 0 acá 0 0 1 y 0 2 0 1 perdón 2 0 2 este otro cuando x2 vale 1 alguien podría decirme pero por qué hablas de x2 si acá hablas de y1 y2 y3 son diferentes notaciones no importa cómo lo llame acá o cómo lo llame acá tengo que tener en claro eso si no me voy a perder bueno a ver si yo digo 0 1 0 estoy diciendo que x1 vale 0 x2 vale 1 y x3 vale 0 entonces 0 acá 0 acá me queda 0 1 acá y 0 acá 1 0 y 1 1 y el último transformado del último canónico es x3 igual a 0 0 1 0 1 menos 1 0 y 0 0 bueno la matriz entonces de la composición será primero esta 2 0 2 0 1 1 1 menos 1 0 por la otra matriz de T1 que lo tenía acá abajo 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 menos 1 haciendo este cálculo yo ya lo tengo hecho si lo hacen con cuidado como se debe multiplicar matices me queda menos 1 2 1 2 1 3 y 1 menos 2 menos 1 1 menos 2 menos 1 bueno ahora voy a borrar esto ¿qué me pedían a mí? a mí me piden núcleo e imagen de S ¿sí? núcleo de S yo voy a decir que mi transformación S S de X1 X2 X3 va a ser igual a la matriz de S menos 1 2 1 multiplicado por X1 X2 X3 cuando esto está igualado a 0 cuando menos 1 por X1 más 2 X2 más 1 X3 igual a Z1 2 X1 más 1 X2 menos 2 X3 igual a Z2 y 1 X1 más 3 X2 más 1 X3 sea igual a Z3 si esto lo iguala a 0 voy a tener el núcleo voy a tener que resolver eso bueno triangulándolo menos 1 menos 1 1 0 2 1 menos 2 0 1 3 1 0 hago fila 2 tengo que anular este más 2 fila 1 fila 1 más fila perdón fila 3 más fila 1 vamos a hacerlo ordenado que me queda la primera fila no se toca 1 2 1 2 0 esta más el doble de esta es 0 esta más el doble es 5 esta más el doble de esta es 0 y 0 y acá tengo esto más esto es 0 3 más 2 5 y 1 más 1 2 acá hay algo raro me equivoqué en algún lado a transcribir esto es menos 1 ven acá no me estaba dando esto más esto ahora me da 0 muy bien si yo vuelvo a hacer las ecuaciones a partir de esto tengo que si miro estas dos filas que son la misma que 5x2 debe ser igual a 0 o sea que x2 es igual a 0 y que 1x1 más 2x2 más x3 debe ser igual a 0 estoy diciendo bien también me comí un menos acá guarda como esto es 0 me queda que x3 es igual a 0 perdón x3 es igual a x1 paso este para acá en un genérico x1 x2 x3 yo digo x1 es x1 x2 es 0 y x3 es x1 conclusión voy a tener que los elementos del núcleo van a ser un escalar por 1 0 y ahí ya tengo prácticamente la respuesta la voy a escribir acá el núcleo de S está generado por aquel vector 1 0 1 cualquier elemento del núcleo será posible expresarlo como una combinación lineal de este x1 por esto la imagen la imagen de S para la imagen de S voy a mirar la matriz esta ¿si? sé que me tiene que dar de dimensión 2 porque la dimensión de este es 1 hay un solo vector o sea que la dimensión de este tiene que completar siendo 2 el tamaño de R3 perdón tamaño no la dimensión ¿qué es eso de tamaño? la dimensión de R3 ¿por qué? porque S va de R3 en R3 también bueno si lo miran con cuidado estos dos son combinación lineal mejor dicho múltiplos esto es este mismo vector multiplicado por menos 1 o sea que voy a decir que la imagen de S está generado por menos 1 2 1 y 2 1 que son LI y son base ahí tengo lo que me pedían el núcleo de la transformación S y la imagen de la transformación S bueno con T es algo similar teniendo estas dos multiplico y hago el mismo procedimiento se los dejo a ustedes eso les puedo anotar acá los resultados para T si quieren verificar yo tendría que según mis cálculos la matriz de la transformación T es o sea T es T2 compuesta en T1 0, 0, 0 1, 0, 1 menos 1 0, menos 1 el núcleo de T está generado por 1, 0, 1 y la imagen de T está generado por 0, 1, menos 1 y 1, 1, 0 esta sería la respuesta para T hay una relación que se podría buscar y analizar entre el núcleo de T1 ¿sí? el núcleo de T1 y el núcleo de S ¿por qué? el núcleo de T1 que en algún lado lo teníamos por ahí bueno lo borré pero era 1, 0, 1 va a estar incluido en el núcleo de S porque cuando yo haga la primera transformación con el elemento de este núcleo y me dé 0, 0, 0 cuando lo transformé también me va a dar 0 pero eso es un poco raro de verlo y creo que no les exigen eso mientras lo sepan hacer y respondan lo que les piden es suficiente hasta la próxima gracias 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 Gracias.